Nos encontramos en el preestreno de 100 años de, perdón, una película sobre ladrones. ¿Y por qué hemos venido? Porque queremos preguntar a nuestros famosos si ellos han robado alguna vez. ¿Querés más de robar o de que te roben en la vida real? Fíjate la pregunta tan interesante que te he hecho. No, yo supongo que soy más de que me roben, yo soy de robar poco. Yo he robado la juventud, claro, como todo el mundo. ¿Te has robado? Unas cosas ya se logran en los grandes almacenes y tal. ¿Y alguna vez te han robado? Sí, con 11 años ya me pillaron. ¿Con 11 años te pillaron? Pero antecedentes no tienes, ¿no? Fichado no estoy, no. Ahora mides que sí, me muero, vamos. No, no, no. Todos nos han dicho que de pequeños un chicle, un helado se echaban al bolsillo. ¿Tú también? Sí, sí, sí. Nos hará dicho que hasta en grandes almacenes, ¿eh? Sí, sí, yo he robado. Yo he delinquido de adolescentes, sí. ¿Te han pillado? Y me pillaron dos veces. Te llevaron al cuartito y eso. Me llevaron al cuartito. ¿Qué llevabas, por lo menos? Dímelo. Es que es muy fuerte, porque la primera cosa que yo robé fue la estética de Hegel volumen 2. Mira, mira, yo era un poco mangui, sí. Ah, sí, sí. ¿Qué era tu predilección? Pues a mí me gustaba robarle a mi padre del bolsillo para irme al colegio y comprarme un bollo, o sea, la típica tontería. Esto es menos travieso. Sí, sí, sí. Y bueno, luego alguna bolserita y tal, bueno, sí, sí. Yo fui un poco mangui de pequeña, sí. O chicles y helados. Ah, oye, eso son palabras mayores. Helados de verano, sí. Los que me vean mis amigos de pequeño se entenderán perfectamente porque, sí, bueno, pero no por nada, era por la adrenalina, que te pillaran y ese tipo de cosas, no por nada más. Pero lo recordamos lejano ya. Pero que era muy pequeña y no tenía yo la cabeza muy bien. A veces robo, en casa de mis padres, comida, ¿sabes? Que digo, ay, mamá, ¿qué tienes de comer hoy? ¿Qué tal? Que, ay, pues me llevo un platito, ¿vale? Ay, no me llevo un tapón. Cosas de esas. Pero encima voy y lo digo. ¿Y alguna vez te han hecho la mano al bolsillo y te han llevado un susto de, ¿a dónde está mi iPhone? Sí, supongo que sí. Yo he perdido mucho, siempre me he hecho las culpas a mí, pero algunos me habrán robado. Ah, pero no las has pillado con las manos en la masa. No, no. No, venga, hace poco me robaron, el día de Nochevieja. ¿Qué te robaron? Pues mira, iba con el bolso abierto y el monedero. ¿Cómo te quedas? Me robaron el monedero. Me di cuenta enseguida. Fui a comisaría y estando en comisaría me llama mi hermano y me dice, Macarena, me ha llamado un chico que ha encontrado tu monedero. ¿Cómo te quedas? Bueno, pues me quedo súper contenta porque hay gente buena que te devuelve el asco. Exactamente. Ese chico lo encontró, no sé cómo, acabó llamando a mi hermano y se esperó hasta que fuera la policía a recoger el monedero. Maravilloso, se lo agradecí eternamente. A mí el móvil. A mí me robaron un alcatel en su momento. Pero no había nada comprometido, ¿no? No, porque yo creo que había fotos de cuando empezábamos los selfies a los 14 años. No había mucha cosa, ¿no? Me han robado, sí. Una vez me robaron un iPhone, que es una cosa bastante dolorosa. Qué drama. ¿Y dónde estabas? ¿De discoteca o algo? Estaba, no, en una cafetería. Lo dejé en la mesa y el típico truco de te pongo el suelo. Lo siento, porque eso... Y piqué. Me quedé sin iPhone. O sea, encima fue una estrategia que usaron y todo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la situación más tensa o más terrorífica que se te venga a ti a la cabeza que has vivido en la vida real? Bueno, yo viví en Santo Domingo, República Dominicana un tiempo, y tuve un momento conflictivo de pistola que me apuntaban y esto, sí. ¿En serio? Sí, pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Solo quedó en susto, ¿no? Solo quedó en susto y en anécdota, sí. ¡Felicite! ¡Felicite!